El gobierno canceló los subsidios al pago de servicios básicos brindados a universidades y escuelas técnicas de Nicaragua. A través de una reforma enviada a la Asamblea Nacional, se modificó la Ley de Autonomía Universitaria y ahora los recintos están obligados a pagar los servicios de agua, energía, telecomunicaciones y correo. Las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesarias a fin de cumplir con el pago de estos servicios. Activistas universitarios critican esta reforma, pues consideran que afectará el presupuesto que reciben las universidades para otorgar subvenciones a los estudiantes de limitados recursos económicos. Sacar a las universidades públicas de la excepción de pago de servicios públicos demuestra el desinterés del régimen realmente de abogar y fortalecer el sistema de educación en Nicaragua. Activistas añaden que además de la reforma a la Ley de Autonomía, el cierre de más de 30 universidades privadas ha vulnerado el derecho a la educación. Como gobierno utilizan el tema de la juventud a su favor, pero realmente ellos han sido los primeros que han destruido a la juventud. Hay miles de jóvenes que se quedaron sin sus estudios universitarios. Entre tanto, el gobierno asegura que es respetuoso de la autonomía universitaria y garantiza el derecho a la educación. Donaldo Hernández, Voz de América.